Licenciada en psicología, la gimnasta más grande de toda la historia argentina, olímpica, medallas de plata, olimpias de plata, etcétera, etcétera. Aquí la tenemos en la ciudad de Las Varillas. Bienvenida Romina y bueno, ¿cómo ha sido lo más importante en tu vida en cuanto a esto, de tan chiquitita? Sí, bueno, gracias por la bienvenida que me han dado. Bueno, ¿cómo ha sido mi carrera desde tan chiquita? Bueno, conté un poquito que fue algo medio circunstancial, no conocía de la gimnasia artística, probé de una manera poco casual y bueno, así fueron mis inicios, me gustó el deporte, algo me atrapó, empecé a competir, se me dio la posibilidad de competir a nivel internacional y ahí me di cuenta que muchos de los sueños que a veces parecían como inalcanzables, como es el caso de un juego olímpico que en Argentina, en la rama femenina todavía no había ido, quizás no lo era tanto y que por más que algunos dijeran que era muy difícil, yo me di la posibilidad de soñarlo y de decir, bueno, lo voy a intentar por lo menos, me comprometí, trabajé mucho, he tenido obviamente el acompañamiento de mi familia y de gente que me ha querido acompañar en ese sueño y tuve la posibilidad de lograrlo, que también muchas veces se trabaja y no todo el mundo lo llega a cumplir, pero siempre sí está bueno intentarlo, yo eso lo recalco siempre, creo que me hubiera quedado más con las ganas de no intentarlo, por más que si no hubiera ido, bueno, se me dieron ambas cosas, así que bueno, enormemente feliz de mi carrera deportiva. Un punto culminante del nivel internacional que lograste, lo da el hecho de que la Federación Internacional de Gimnasia haya tomado un ejercicio tuyo y lo haya incorporado. Sí, bueno, eso fue también, yo estaba practicando un ejercicio que ya existía en el código de puntuación y empecé a hacer algo diferente, que la entrenadora notó que podía llegar a hacer un ejercicio para presentarlo en un mundial y así el código ponerlo, el código, perdón, la Federación Internacional de Gimnasia integrarlo al código. Y bueno, así fue justo, era el año de los Juegos Panamericanos y del mundial previo al Juego Olímpico, lo presenté en el mundial y bueno, lo evaluaron y dijeron que sí, así que bueno, ahí nació el Platanotti, así que un orgullo, un orgullo, mi padre que es el Platanotti, lleve el apellido, entonces está, obviamente, está mi familia en general. Pero bueno, sí, otro logro gracias a este deporte. Jani, contenta, tranquila, mucha gente aquí en esta excelente exposición de Romina. Feliz, feliz de haber concretado este sueño, sí, sí, feliz porque Romina primero haya accedido al pedido mío en tan corto tiempo que empezamos, sí, sí, a través del mensaje, la conexión que tuvimos. Yo la conozco personalmente, mi bien, era mi admiradora desde que empezó en competencia a niveles internacionales, pero en el 2011 en un campus en Buenos Aires, la conozco ahí, ya haberla conocido y le pedí una foto y un autógrafo y ya estar con él. Yo dije, me saqué una foto con Romina Platanotti, o sea, uno que está en la gimnasia y es pasión y lo hice desde muy abajo, todo, y que vos me conoces, Fernando, y llegar a estar con el máximo exponente, con el referente nuestro argentino, como vos lo dijiste, y la que lleva a la gimnasia artística femenina al nivel internacional, a entrar, ser la primera gimnasta en una olimpíada, y que hoy venga acá a las varillas y que la haya podido traer y la escuela nuestra, cómo puedo estar, y abierta encima a toda la disciplina deportiva. Vos viste una sala, como dijiste, colmada, y no solamente hablando de gimnasia artística, se habló con los de fútbol, con los de básquet, con los de tenis. Y muy expectante el auditorio. El auditorio, viste las preguntas, el ping-pong que se te hizo al último. Sí, divino. Entonces, eso fue, me parece que cada uno se llevó algo enriquecedor de ella. Ese granito de arena que ella estuvo aportando, que dice que es un granito, que para nosotros es una tonelada, cada uno de los que estuvo acá vino y me felicitó realmente la apuesta de Romina. Por eso, periodísticamente, me quedaba esa espina, y bueno, aquí para nuestro perfil también lo vamos a preguntar. Cuando veo en las mejores referencias periodísticas, en las tapas gráficas, la comparación con Nadia Comaneschi, y si hubiera podido llegar más alto aún de no haber vivido en Argentina, digo, por lo geográfico, por lo económico, por tantas cuestiones, ¿no? En una Alemania, por ejemplo. Y por la infraestructura también. Sí, seguramente lo que digo es, si me hubieran hecho las cosas un poco más fáciles, pensándolo que mi carrera hubiera sido igual y que las cosas yo hubiera tenido las mismas ganas, y pensándolo desde ese lugar, y sí, hubiera tenido quizás más infraestructura, más apoyo para poder viajar, que es fundamental para competir y uno fogearse. Más roce internacional competitivo. Exacto. Aparte, imaginate que cuando yo empecé a ir a los torneos en el exterior, decían, ¿y Argentina en gimnasia? Era como, bueno, ¿qué vienen a hacer? Y de a poco empezaron, ah, bueno, pero mira el nivel que tienen. Entonces, eso es súper importante para el país, porque en gimnasia, como en todos los deportes, ya empiezan a darte de otra manera. Es lo que quizás pasa actualmente con Brasil, sobre todo en gimnasia, que Brasil ha tenido un salto, obviamente que, bueno, son los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro el año que viene, pero ha tenido un salto muy importante. Y bueno, Brasil en un momento era muy parejo a nosotros, y bueno, seguramente hubo mucho trabajo, mucho apoyo, políticas deportivas que han incentivado al crecimiento, y contestando tu pregunta, seguramente que se me hubiera hecho un poco más fácil. Algunos me hubieran ahorrado algunos disgustos, pero bueno, desconozco tampoco si es todo tan color de roce en otros países. Así que, bueno, me tocó, estoy agradecida, nací en Argentina, y agradecida profundamente de haber podido hacer esta carrera con quizás pocos recursos. A veces digo, fue medio milagroso, medio, bueno, vaya a saber por qué sean las cosas. Así que, bueno, estoy agradecida, no me quejo, y la verdad que representar a mi país ha sido una de las cosas más importantes en mi vida. Muchísimas gracias, felicitaciones, y bienvenida a las varillas y a toda la región. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme tan bien, tan cálidamente, me siento bárbaro, la verdad, estoy hace poquitas horas, pero me da la sensación que son personas súper cálidas y buenas personas, y me siento feliz, eso debe ser un buen registro, quiere decir que algo bueno hay, y no me cabe la menor duda. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda.